si nunca le has sacado filo a tus formones ni a las cuchillas de tus cepillos y no tienes la menor idea de cómo hacerlo puedes conseguir este kit de la marca Stanley que consta de tres piezas la guía para afilado, la piedra para afilar de grano grueso y grano fino y el aceite lubricante esta guía es muy fácil de utilizar primero aflojamos estos tornillos para poder meter el formón ponemos el formón levantamos esta parte de plástico y si nosotros ponemos el formón en la primera línea ahí estaríamos afilando a 35 grados si lo metemos en la segunda línea estaríamos afilando a 30 grados y si lo metemos en la tercera línea estaríamos afilando a 25 grados cuando ya lo tienes en la posición adecuada apretamos los tornillos para fijar el formón una vez que ya colocamos la guía es importante verificar que el filo quede completamente pegado a la piedra ahora ponemos la piedra del lado grueso para empezar y le ponemos un poco de lubricante y ahora sí empezamos a pasar el formón hay que pasarlo las veces que sea necesario hasta que vayamos sintiendo que el formón va recuperando su filo ahora vamos a voltear la piedra por el lado fino aplicamos lubricante y volvemos a pasar el formón para terminar de sacar el filo y detallarlo le aflojamos los tornillos a la guía y sacamos el formón si sienten aquí una pequeña rebaba lo que van a hacer es asentar con la piedra una vez que ya quedó asentado en una tabla van a terminar de asentar el filo y ya con eso vas a tener nuevamente tu formón listo para seguir trabajando espero que la información te sea de utilidad y muchas gracias